Si decidiste empezar clases de patinaje o por fin vas a inscribir a tu hijo o hija en clases de patinaje, felicidades, sé que este no es un paso sencillo. Y el siguiente paso difícil es, ¿qué patines escoger? ¿Qué marca recomiendas? Esta es la pregunta que más me hacen y aquí te voy a dar todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau, soy tu espía en el mundo del patinaje y este es How to Night Day, tu canal de patinaje en español, donde tenemos la guía completa de todo lo que tienes que saber para empezar a patinar. Entonces, si eres nuevo, bienvenido, bienvenida. Te invito a darle clic a la campanita porque saco video cada vez que puedo. Yo sé que ya son casi cuatro meses de que publiqué mi último video, pero la vida, los proyectos y sobre todo que había tenido como que un bloqueo creativo que no me dejaba seguir con todo esto. No pude hacer mucho, estoy preparando un video de Camila Balieva porque sé que muchos tienen preguntas de ese caso. Estoy haciendo videos sobre el mundial y varias cosas que discutir del patinaje artístico. Así que si te gusta toda esta información y quieres conocer más, quieres entender mejor el deporte, suscríbete. La verdad, aquí somos muy buena onda. Contestamos todas tus preguntas. Si tienes preguntas específicas, mándamelas a mi Instagram porque esa es la red social que suelo contestar más seguido porque aquí se me pierden los comentarios. O sea, de verdad, yo sé que no parece, pero llegan muchos, entonces a veces se me pierden. Si tú tienes alguna cuestión que te gustaría platicar conmigo o preguntarme, pues te invito a que me escribas por allá. Aquí está mi usuario para que me vayas a seguir. Vamos a empezar con qué patines, qué marca de patines recomiendo para cuando estás empezando a patinar. Necesitamos ir paso a paso. Yo tengo muchos videos sobre patines. Ahorita se los voy a ir mencionando, pero aquí les voy a hacer la versión resumida de todo eso. Hay muy poquitas marcas de patines y de hecho a México llegan poquísimas, pero lo que tienen que saber y tienen que estar conscientes es que cada marca tiene una cantidad de modelos que son para cosas diferentes porque los patines están gradados de acuerdo al nivel que tiene el patinador. Entonces tenemos que tener cuidado no solo con la marca, sino también con el modelo. Y lo primero que tengo que decirles es que necesitan reconocer qué son los patines recreativos. Lo primero primero que tenemos que reconocer antes de comprar unos patines es si son recreativos o no son recreativos. ¿Qué son unos patines recreativos? Esencialmente son unos patines que son de juguete. Es decir, sirven para que los niños sobre todo se entretengan un ratito, den vueltas en la pista, vayan con sus amigos, nada que tenga que ver con el deporte esencialmente. ¿Cómo reconocer los patines recreativos? Es bastante sencillo, primero por el precio. Son patines que van a costar 100 dólares o menos. Entonces son patines que son muy baratos. Son patines donde podemos ver que la parte de la suela es de plástico. La cuchilla. Y bueno, aquí tengo patines de muestra. Estos son los míos, estos son los de mi novio, que son un modelo del que les voy a platicar ahorita. Pero si ven, la suela es de plástico. Estos no son recreativos, son patines para empezar a patinar, pero la suela es de plástico. Entonces normalmente los patines recreativos, suela de plástico, tienen cuchillas que no tienen vida, que es la vida de la cuchilla. Básicamente la cuchilla es como un lápiz que tiene cierto número de afiladas. Y miren, en estos patines se ve muy claramente. Esta rayita de aquí abajo es la vida de la cuchilla. Esto es todo lo que nosotros podemos llegar a afilar en nuestro uso de nuestros patines. En las cuchillas de los patines recreativos, aquí les voy a poner una foto, no hay línea de vida. Eso quiere decir que no podemos afilarlos o a lo mucho se van a poder afilar una sola vez. El soporte de la bota o está muy flojo o no existe. O sea, de eso que hasta se dobla la bota. De hecho, pueden ver mi video que hice con los patines más baratos de Amazon. Y esos son específicamente patines recreativos. Por lo general están hechos por marcas que no mencioné en mi video de las mejores marcas de patines. Eso lo pueden ver muy fácil. O sea, realmente son de marcas que no son reconocidas de patinaje. Ahora, ahora, no es que nadie los pueda usar. Hay, están hechos para un público específico, ya les había dicho, más que nada para niños. Entonces, si el patinador que va a usar estos patines tiene 7 años o menos, sí puede usar patines recreativos. Hay que ver que sean de una buena marca. Ahorita les voy a hablar de las marcas que más popularmente se consiguen en México y cuáles tienen buenos patines recreativos, que de hecho es solo una. No hay que darle muchos preámbulos. Pero ahora que ya saben reconocer que son unos patines recreativos, vámonos con las marcas y modelos que yo sí recomiendo para la gente que está empezando clases de patinaje artístico. Recordemos que todas las marcas tienen diferentes niveles en sus patines y lo que va a variar más que nada es el soporte, que es qué tan dura está esta parte. Estos son patines para empezar a patinar, para empezar clases. Ahorita les voy a platicar de ellos. Pero, por ejemplo, si los comparamos con estos, que yo, o sea, de verdad, ni siquiera no puedo acercarme a hacer lo que estoy haciendo con el otro patín. Porque estos ya son más avanzados. Realmente no es una cuestión tan complicada porque a México solo llegan algunas marcas de patines. No llegan todas las marcas de patines de las que les platiqué. Yo sé que hay gente que ve el video de otros lados, pero esencialmente todas las marcas tienen patines para comenzar a patinar. Voy a hablar de los que se consiguen en México y así tienen dudas específicas, me pueden escribir y lo consultamos. Empezamos con la que yo considero la marca más popular para empezar a patinar, que es Jackson. De hecho, estos patines de aquí son Jackson. Y yo tengo varios problemas con Jackson. De hecho, es de la marca que más me preguntan si es una buena marca, pero aquí está el detalle, aquí está el problema. Normalmente todas las marcas tienen en su página web una guía descriptiva que les dice más o menos para qué sirve cada modelo y tienen un sistema de gradación de qué tan duro está el patín. Este sistema de gradación va del 1 al 100, donde el 100 es el patín que usarías para triples y cuádruples. 2 de firmeza o 5 de firmeza sería el patín que usarías recreativamente. Estos serían los patines recreativos y para empezar a patinar se pide, se calcula un nivel de como del 20, 25, 30. Dependiendo, porque ya sabemos que pues hay gente, hay niños a los que todavía les sigue creciendo el pie, a los que no les conviene comprarles una bota muy avanzada. ¿Por qué? Porque pues eventualmente van a cambiarla en 6 meses a un año. Entonces hay que calcularle muy bien, sobre todo a los niños. Yo por eso antes de cualquier cosa les digo que lo mejor es preguntarle a sus coaches, pero creo que es muy bueno que estén investigando. Los felicito por informarse porque es un tema complejo. Algo que no mencioné, pero que es importante saber es que los patines, tanto los patines recreativos como los patines para iniciar clases ya vienen armados. Pero conforme vamos avanzando se compran por separado la cuchilla y la bota y así cada quien puede decidir su preferencia. Las cuchillas tienen algunas pequeñas diferencias en cuanto a niveles. Las que son menos avanzadas son más planitas y las que son más avanzadas son curvitas. De hecho aquí se las voy a mostrar. Aquí se va a ver bastante bien la diferencia. Si se fijan estas cuchillas son prácticamente planas y las que son más avanzadillas son un poquito más curvas. Pero pues eso ya lo irán viendo cuando vayan avanzando. Les digo que es abrumadora la cantidad de información, pero no es tan difícil, no es tan complicado hacer una buena compra. Es importante saber estos detalles porque si a tu patinador le va a crecer el pie muy rápido, tienes que saberlos, tienes que conocerlos. Y si tú eres una persona adulta o a lo mejor ya tienes una herada a la que ya no te crece el pie, puedes aventurarte un poquito más a buscar un patín un poquito más duro para que te dure más. Bueno, les decía que todas las marcas de patines tienen una página web donde describen cada modelo, qué soporte, qué nivel de soporte tiene, para qué sirve, etc. Pero Jackson tiene la particularidad de que tiene muchos, muchos modelos que son recreativos y no todos aparecen en su página web. Entonces tienen unos que aparecen en Amazon que no los van a ver en su página web, pero que de todas maneras son recreativos. Y de los que más me preguntan, que son los Jackson Classic, son recreativos, esos patines no sirven para empezar clases, mucho menos si eres una persona que tiene más de 8 años. No te van a servir por mucho tiempo y la verdad es que yo les recomiendo más que ahorren y que inviertan en unos patines un poquito mejores. Hace unos años Jackson era muy popular también porque tenía muy buenos precios. Pues era una marca nueva, no sé, pero bueno, la inflación ha ido subiendo las cosas y se han hecho populares y la verdad es que a veces están unos patines recreativos más caros que unos patines un poquito mejores de las otras marcas que les voy a mencionar. Entonces, de Jackson solo hay tres modelos para iniciar clases de patinaje, que son los Excel, que de hecho los Excel también solo son para niños pequeños. Soporte 2 a 3, que tampoco está súper bien, pero les digo, mejor buscan un soporte más fuerte. Estos que son los Mystique. Mystique tienen un soporte de nivel entre 10 y 15, que de todas maneras, si tú nunca has patinado, o sea, sí se siente que te aprietan el pie. De hecho, mi novio tiene estos patines y no los aguanta mucho, mucho rato porque no está acostumbrado. El otro modelo que tienen es el Artist, que sería el que yo considero como el mínimo para empezar a tomar clases de patinaje, los patines Artist. Pero les digo que en cuanto a precios, pues a lo mejor no están tan convenientes porque he visto que varias tiendas de aquí de México venden otros modelos de Resport y Edea. Resport y Edea son marcas muy populares que se hacen en Europa, en Italia específicamente. Ahorita Edea es una marca muy famosa de patines porque la mayoría de patinadores famosos usan esta marca y Edea tiene unos patines que se llaman Tempo, que están a muy buen precio, están accesibles y tienen un índice de firmeza del 30, entonces está bastante bien. O los Resport, que de hecho es una marca hermana de Edea y que también son muy bonitos y que es de una de mis marcas favoritas. Esos tienen la línea Venus. Otra cosa que me gusta mucho de Resport y Edea es que no tienen tantos modelos. Esos solo tienen algunos, tienen como ocho modelos que son para etapas muy específicas, muy claves de cada patinador y eso me parece excelente porque así no hay tanta confusión ni tanto problema. Otro problema que tiene Jackson y otra marca que se llama Rydell, que no la menciono porque casi no se consigue en México, es que a cada rato están como que remodelando sus modelos y les ponen nombres nuevos y les ponen números nuevos. Y entonces todo se vuelve más complicado y luego si encuentras un número, si encuentras un modelo que ya está descontinuado, pues investigar si te sirve o no te sirve es complicado y así. Entonces la verdad yo tengo problemas con esas marcas, específicamente con Jackson y Rydell, que justamente una está en Canadá y una está aquí en Estados Unidos. Entonces pues no sé qué decirles, no sé eso en qué beneficia, pero tienen en específico ese problema, que son confusos de comprar. Entonces para más seguro les digo estos modelos específicos y también hay otra marca consentida de este canal que se llama GH Skates, que son patines Golden Horse, que se hacen en China y tienen una súper buena calidad y están a un súper precio. Ellos tienen el modelo más bajito que manejan, es el modelo Sparkle, que tiene un 65 de firmeza, que es bastante firme, pues es un modelo con el que podrías patinar durante mucho tiempo. No se lo recomiendo tanto como a niños y a gente que todavía le está creciendo el pie. Es un modelo excelente para empezar a patinar y que te duren un buen rato y los venden ya armados. Otra ventaja que les veo ahorita a los Golden Horse es que el dólar está bastante bajo, entonces puede ser que consigas una ganga porque el dólar está bajo. Y además tienes el 10% de descuenta, o si es mi código, have a nice day. Entonces ahí puedes aprovechar y conseguirte unos patines muy buenos y aparte tienen como muchas opciones de colores, de agujetas, de todo. Y este es un plus, pueden hacerte tus patines a medida si pagas una cuota adicional, que la verdad es pequeña. Son muy amables, contestan todas tus preguntas, claro en inglés, pero bastante bien. La verdad te atienden muy bonito y contestan todas tus preguntas. Entonces si te interesan unos patines quizás un poquito más llamativos o fuera de lo común, que estén buenos para patinar, pues puedes checar la página de esta marca. Y bueno mis amigos de Have a Nice Day, realmente les digo que son pocados los modelos que yo les recomiendo. Ya me voy porque ya se me está acabando la pila de la cámara, muchas gracias por ver este video. Voy a estar ya más conectada al canal. He estado con muchos proyectos que bueno ya están acabando, a ver si salen otros, pero yo espero seguir subiendo al menos un video largo al mes. Tengo ahí detenido lo de las membresías y tengo varios videos que les voy a estar subiendo, que ya grabé y no he editado. Yo me voy, pero no sin antes desearles muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. Adiós.